Pero, Marían Zabaté ya no se va a casar con su novio joven Ulises. Después de tres largos meses de romance, esta parejita acaba con el sueño de llegar al altar en España, como lo había anunciado Marían Zabaté, y todo por una supuesta infidelidad. ¿Qué tan cierta es? Vamos a escuchar las declaraciones de Ulises, que le dio para un programa de televisión abierta, en donde habla sobre esta infidelidad hacia Marían. Ella, la reina de la prensa rosa, no se ha pronunciado, debe estar muy dolida. Antes, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita, comentes, compartes este video. Por supuesto, comenta aquí abajo el tema que vamos a hablar, porque voy a estar leyendo tu comentario. Escuchamos lo que dice Ulises respecto al tema de la infidelidad hacia Marían Zabaté. Está afectada, ¿qué le han dicho a ella? ¿Qué se enteró? Ok, vamos a ver nuevamente el video. ¿Qué es Jennifer Castro? ¿Es algo para ti ella o es amiga, la conoces, porque tú sales en las gafas de ella? No, estábamos en una fiesta y ella estaba, ella vino con unos amigos y ahí estaba. O sea, ¿tú solamente la viste ese día, nada más, en la fiesta? Sí, ese día nos vimos porque ella estaba con unos amigos, nada más, en una fiesta de uno de mis mejores amigos. ¿No tienes nada con ella en todo caso? Si tú me envías las fotos y videos de lo que tienes, yo te digo sí o no. A ver, nosotros tenemos unas fotos en donde ella está al parecer en una fiesta y tú estás en esa fiesta, ¿no? La pregunta es, Ulises, ¿le fuiste o no le fuiste infiel a Marían? No, no, nada más. ¿No le fuiste infiel a Marían? Ya, ¿y por qué Marían entonces está afectada? ¿Qué le han dicho a ella? ¿Qué se enteró? Tú sabes que hay mucha gente que discrepa, todo lo cambian, todo lo cuentan a su manera. Pero la verdad tiene dos lados, ¿no? ¿Cuál es tu verdad, Ulises? No, no, es verdad, ya te dije, solo era una fiesta, estábamos todos ahí, nada más. ¿Sigues amando tú a Marían o no? El amor no es para acabar de la noche a la mañana. Yo me siento bien con ella, yo nunca, nunca, pues la diferencia no ha afectado en nada. Si tuvieras la oportunidad de decirle algo a Marían, ¿qué sería? Solo ella sabe lo que yo tengo que decir, pues no puedo andar publicando, ni diciendo qué le voy a decir o no. Ella sabe lo que pasó, ella sabe, todo, todo, lo que tenía que decírselo a ella, ya se lo dije. ¿Pero en algún momento fallaste tú, Ulises, o no? No, no, no. Sin más que ahora cambie a mí como hombre, como todo, pero pues eso. Tratar de salvar, pues la rescatar y tratar de manejar la situación de una manera donde, pues, voy a seguir conversando con Marían, o sea, su amigo. Al decirme que vas a ser su amigo, significa que la relación llegó a su fin, ya no tienen nada con ella, o sea, ya no tienen nada con ella. Pues ya no, pues ya no. Sino que todo se malinterpretó, todo se salió. Ok, hasta aquí, presten atención al video y a lo que dice Ulises, el novio de Marían Sabaté. Supuestamente, esta chica que ustedes ven aquí, que se llama Yesenia Castro, Jocelyn Castro, no recuerdo el nombre de ella, pero el apellido es Castro. Supuestamente, esta chica había estado en el yate en este fin de semana en México, porque Ulises está en México estudiando un posgrado de que no sabemos, nunca lo dijo. Esta chica es ecuatoriana de Santo Domingo y fue allá invitada por amigos de Ulises, supuestamente. Miren que el mundo es tan pequeño, ¿verdad? Pero, hasta este momento, ese video que se muestra aquí, Ulises aparece en los lentes de la chica. Por eso es que Marían Sabaté se da cuenta que Ulises también estuvo en esa fiesta. En las declaraciones que le está dando a este periodista de televisión abierta, Ulises dice muy enfáticamente que la chica es una conocida. No es su amiga, nunca la había visto, recién la vio ahí, compartió con ella ese día. Mira, perfecto, hasta ahí yo le creía muy bien al chico, yo decía, guau, Marían es muy tóxica. No, señores, sí habría existido una infidelidad de parte de este joven que se iba a casar con Marían Sabaté. Texto, pero andar diciendo, publicando lo que verdaderamente pasó, solo no importa a ella. Y si tienen que atacar a alguien, ataquen a mí. Yo soy bien hombrecita y joven. Es una pena, ¿no? Una boda que estaba ya planificada, que se iban a casar en España y todo, de la noche a la mañana se vino abajo. Hasta que yo vine a estudiar acá, como yo estoy estudiando mi posgrado acá en México, me tocó venir como 15 días y entonces pasaron muchas cosas en esos 15 días. ¿La relación de ustedes ya llegó de manera definitiva a su fin o tú intentarías recuperarla? Pues yo todavía tengo que estar mucho tiempo acá, como dos semanas más por mi posgrado. Entonces, pues se me hace difícil ir a hablar con ella ahora, me encantaría hablar con ella. La idea era que ella viaje, ¿verdad? Pero bueno, no viajó. La idea era que ella viaje porque yo estoy estudiando y entonces no, no, no quería, pues, no pude ir para allá. Por eso era la idea que ella venga y hablemos acá. ¿Quién toma esta decisión, tú o ella? No, ella, ella siempre ha tomado la decisión. O sea, Mariana es la que finaliza la relación entre ustedes. Sí, sí. Jennifer Castro. Jennifer Castro, ok. Ella es, sería la manzana en discordia entre Mariana Sabaté y Ulises, el novio de Mariana con quien tenía tres meses de relación y se iban a casar en España de velo y corona. Pero este fin de semana todo cambió. Mariana Sabaté ha publicado en sus redes sociales que ya no hay boda, lo confirmó. Luego, la ruptura con Ulises ya es confirmada también. Este chico lo que ha hecho es decir que es inocente, que no ha sido infiel, que todo se tergiversó, que esa chica la conoció en el yate, compartió con ella, pero nada más. Sin embargo, después de esto y después de todos estos rumores, alguien filtró un video en donde aparece Ulises abrazando a esta chica en traje de baño muy pegadito a ella, tocándole la pelvis, la cintura, por ahí, por el ombligo, ella en traje de baño, imagínense. Entonces, ¿cómo es que tú conoces a una persona en un día que no tienes confianza con ella, que no es tu amiga, que no la conoces de nada y haces todo este tipo de toqueteos con ella? Eso es una falta de respeto hacia Mariana Sabaté. No por la edad que tenga Mariana Sabaté, sino porque está faltándole el respeto a tu futura esposa. O sea, si ya te comprometiste con ella, casarte, y no me cabe en la cabeza cómo puedes decir, no he hecho nada, soy inocente. Cuando existe un video y cuando le pregunta el periodista a Ulises, le dice, tú le fuiste infiel, y él le dice, prácticamente le confiesa la infidelidad y le dice, muéstrame las pruebas que tú tienes y yo te digo si sí fue infiel o si no fue infiel. O sea, ¿qué? ¿Tiene miedo a algo? Evidentemente, Mariana Sabaté puede ser muy enamoradiza, puede ser una mujer que, pues, desde que se divorció de Kikín, está buscando el amor, pero loca no es. Y si ella dijo que terminó la relación con este chico por infidelidad, pues, hay que creerle. Ya les voy a mostrar el video en donde aparece esta chica que ustedes ven aquí, que hasta este momento solo aparecía en sus gafas. Entonces, Mariana Sabaté tal vez lo que pasó fue, Ulises le dijo, no, yo no estuve en esa fiesta, yo no sé quién es. Y ella, obviamente tiene muchos amigos, vieron la imagen de Ulises en las gafas y por ahí Mariana dijo, me mentiste, me mentiste, sí estabas en ese yate y dijiste que no estabas. Entonces, si alguien niega haber estado en un lugar cuando tienes una pareja, es porque algo pasó ahí. No es porque, ah, yo soy inocente del todo. Miren ustedes este video, me hubiera gustado que estuviera un poco más lento. Miren, miren las manos, no puedo creerlo. Miren las manos, aquí está. Ella le pone su mano encima de la mano de él, que está aquí cerca del ombligo, en la pelvis, en la cadera. Ella con traje de baño, miren el rostro de Ulises, el labio cerca de la oreja de esta chica. Perdónenme, pero si mi pareja me dice que acaba de conocer una chica en un yate, ese día la vio y nunca más la había visto. Y luego veo estos videos, yo también hubiera terminado esa relación, también hubiera acabado con ese matrimonio que, pues, no se dio. Y simplemente lo que haría era tomarlo como una infidelidad, porque quién quita, miren la mano, quién quita que después de este toqueteo no se fueron a la camita. O sea, no tenemos 15 años, o sea, no somos vírgenes. O sea, estamos hablando de un hombre adulto y de una mujer adulta. O sea, que obviamente después de todos estos toqueteos en traje de baño, piel a piel, ¿qué más esperas que pueda pasar? O sea, ¿Marían Sabaté se lo puede imaginar todo? Todos nos podemos imaginarlo, o sea, jamás hay que permitirle una para este tipo de cosas. Observen, miren, el toqueteo, pero cínico. Luego que digan Televisión Nacional, no, yo no hice nada, muéstrame lo que ustedes tienen, y yo les digo si fui infiel o no fui infiel. Obviamente no va a haber un video pelo a pelo en la cama con ella, creo yo que no existe. Entonces, si lo que estás buscando es que Marían te demuestre un beso con ella o un cuchiplancho con ella, estás equivocado. Esto también es una falta de respeto, esto también es infidelidad. Porque primero seguramente le mentiste a Marían y le dijiste que tú no estabas ahí y que ella estaba ciega. Que ella estaba, como dicen los hombres por ahí, que lo estás imaginando, estás exagerando todo, ¿no? Y, en segundo lugar, este toqueteo con esta chica no está bien. A un mes de casarte con Marían Sabaté, que hagas esto, pues, obviamente que yo también hubiera terminado con la relación. Para mí sí hubo una falta de respeto gravísima y grande, y está muy bien lo que Marían Sabaté ha hecho. Ahora, he escuchado que muchos dicen, ah, que Marían Sabaté, a la edad que tiene, con las experiencias que ha tenido, ya debería saber, ya debería intuir. No, señores. Para el amor no hay edad. Y por más malas experiencias que tú hayas pasado, siempre que tú te enamoras, tú vas con la ideología de que esta persona sea diferente, de que esta persona sea honesta, de que esta persona te va a hacer feliz. Siempre. No porque Marían tenga más de 50 años, no quiere decir que ella sea perfecta y no se vaya a equivocar al elegir un hombre. Pero si ella lo eligió y se equivocó, muy bien que ella se haya dado cuenta la clase de persona que es antes de casarse. Porque qué horrible que luego te cases y después de un mes, una semana o unos días, te manden estos videos y hayas quedado como cachuda, ya casada. Y luego viene todo ese proceso tedioso del divorcio, los papeleos y que no te quieran del divorcio. Yo, sinceramente, me alegro que Marían se haya dado cuenta de la clase de hombre con el que se iba a casar antes de hacerlo. Yo, de aquí a mañana, sinceramente, no creo que Marían regrese con este chico. Yo, esperemos que pues ella esté pasándola, bueno, no la va a estar pasando bien, pero que pronto pueda superar esta situación. Ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, con un matrimonio de 10 años con Kikín, lo superó. Pues también puede superar estos tres meses de relación con este hombre que realmente para mí no vale la pena, no vale ni un centavo. Lamentable por Marían Sabaté, estoy contigo como mujer, pues tenemos todo el derecho a equivocarnos y a volver a empezar 50 mil veces si es necesario para encontrar la felicidad. No esperes quedarte en un matrimonio con una persona que te irrespeta solo por el que dirá la gente. Eso no te va a hacer feliz, ok? Y a la gente no vas a hacerla feliz tampoco haciendo cosas buenas, porque la gente que habla siempre lo va a hacer. Hagas bien o hagas mal, nunca es suficiente para esas personas. Pero bueno, lamentablemente en este caso le tocó a Marían Sabaté. No olvides suscribirte, activar la campanita. Vamos a empezar con el tema de Luisa Espinosa, quien ha quedado en total libertad, señores, así como lo escuchan. Pero bueno, para ti que quieres publicidad en redes sociales, quieres que tu negocio marche bien, pues te invito a que nos sigas en todas las redes sociales. También escríbenos al 0980 59 18 20, donde podrás encontrar paquetes básicos y paquetes premium de publicidad para tu negocio. Tenemos más de 3 millones de reproducciones y de impresiones en TikTok, en todas las redes sociales. Así que, ¿qué esperas para pautar con nosotros? ¡Gracias! ¡Gracias!